Oye, coincido, ¿tú sabes lo que me dijeron? ¿Qué le dijeron a Oro, Clarito? Que le quitaron el disfraz a las muratas de los regalos en la tropical. Oye, eso es chido. Oye, eso es chido. A mí me dijeron que fue en el cabro. ¿En el cabro? Sí, chido. ¿Para que tú veas? Dicen otra gente que fue por allá con tropicana, que se yo. Oye, qué chismosa son las... No, no, no. Bien. Se sintió la dueña de la tierra, se sintió la dueña del espacio. Se sintió también como el viento, viviéndose reina de un palacio. Salí de anoche, se vino a bailar, con tu papu y duvila y te vuelan. Y gritaron los de guitarras, y yo no había dado mi manera. Y ese maricu saluncié a su encanto, con una estrella y pesada blusa. Y acompañada de pantalón, traía puerto a mi pantalón. Y esos maricu saluncié a su encanto, con una estrella y pesada blusa. Y acompañada de pantalón, traía puerto a mi pantalón. Llegó temprano a la fiesta, con zapatos y ropa nueva. Y gente que la miraba, le cantaron de esta manera. Quiero, 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 quiero. Este baile necesita puro sabor y movimiento. Quiero, 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 quiero. Acelérate al exceso, que esto lleva a su proceso. Con tanta sabrosura que traía, y la sensación que ya existía. Le preguntaba si era cierto lo que la gente decía. Se lo canta en portugués, epa, en japonés y en inglés. En ruso le dije algo, más tarde se lo gritó. Y canta el disfraz. Y canta el disfraz. Conmigo, mamá. Y canta el disfraz. Que yo quiero descubrir el secreto de tu intimidad. Y mucho más, y más, y más. Vaya, quítale a mí, mamá. ¡Ají, mamá! Por eso, todo conmigo dice. Vamos a quitarte el disfraz, que se lo quiten la gente. Para poder seguir cantando, mami, de una forma diferente. Vamos a quitarte el disfraz, que se lo quiten la gente. Quítate el disfraz, que se lo quiten, bueno, que serás mi mente. He conocido una chica, que se llama Mariposa. Y a su esposo le prende, mi más bonito pitusa. Mi novia es amiga de ella, y también la conocía. Y sin darse cuenta de eso, también le prendo una blusa. Y le digo a Pantaleón, dame el pantalón, entonces vamos, vamos. Y le digo a Pantaleón, dame el pantalón. De que lo traiga, es el que necesita a mí. No son gordachas, no son armaníes, es mi pinta un salida. ¡Ahí! ¡Qué pena! Que pídase siempre con lo que no es suyo. Y por eso yo le digo a Pantaleón, que me dé mi pantalón, que no quiero el tuyo. ¡Ay, pero qué clase de mala manía! ¡Ay, pero qué pena! Por eso yo le digo a Pantaleón, que me dé mi pantalón, que no quiero el tuyo. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué maría! ¡Vamos! Que pídase siempre con lo que no es suyo. Y canta con alegría. Y por eso yo le digo a Pantaleón, que me dé mi pantalón, que no quiero el tuyo.